Crisis de migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Miles de personas se agolpan del lado bielorruso con la intención de ingresar a territorio polaco, lo que según Varsovia amenaza la seguridad de la Unión Europea. Polonia bloqueó el lunes un intento de miles de migrantes de traspasar las alambradas de la línea fronteriza. Y el martes el gobierno aseguró que seguirá frenando a quienes traten de cruzar. La Unión Europea acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de orquestar la crisis en represalia por las sanciones occidentales contra Minsk. Bielorrusia niega las acusaciones y advierte por su parte contra las provocaciones en la frontera, donde los dos países desplazaron importantes contingentes de soldados. En medio de la crisis, Washington y Bruselas pidieron a Minsk detener lo que calificaron como un flujo orquestado de migrantes. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló el martes con su aliado Lukashenko. El Kremlin indicó luego que estaba observando muy de cerca el enfrentamiento migratorio. Muchos de los migrantes que quieren entrar a Polonia huyen de conflictos y de la miseria en países de Oriente Medio. Dicen estar atrapados, con Bielorrusia que les impide volver a Minsk para viajar de vuelta a sus países y Polonia que no los deja entrar para pedir asilo.